Y claro que sí, con esta cortina no podía ser menos corrientes a puro chamamé con su fiesta nacional. Recordemos que faltan dos días para que finalice esta tradicional celebración. Y a propósito de esto, nuestros enviados especiales, allí Gavila Radich nos cuenta los detalles. El calor abrazador y este abrazo que es el chamamé, siguen dándose cita en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. Es la fiesta nacional del chamamé, la trigésimo primera fiesta nacional, la décimo séptima fiesta del Mercosur, la primera mundial porque ahora el chamamé es patrimonio intangible, inmaterial de la humanidad. Y en este contexto, artistas consagrados o artistas emergentes se van dando cita con sus canciones, invitan al baile en noches calurosas que invitan a toda la gente aquí en Corrientes a participar, acercándose con sus reposeras, con sus sillitas, con ganas de disfrutar de esta música, de esta forma de ser que es el chamamé y que nos concentra con mucha emoción en la pantalla de la televisión pública. Estoy con mi primer disco de chamamé. Hoy es lo que estamos presentando acá, una de las primeras canciones de Mirjana Chamamé. Y bueno, después dentro de lo que es el marco del festival internacional mundial, digamos, de nuestro chamamé, bueno, he sido partícipe del festival, del escenario mayor, el día sábado, invitada por Susy de Pompert, mujer chamamésera de muchos años, aquí 30 años de carrera, que presentó la matria del chamamés, su espectáculo. Y marcamos historia porque soy la primera mujer trans en estar en este escenario, así que muy emocionada. Pedro Canoero te mecía el agua, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. ¿Qué sentís en tu corazón con estas conquistas? Y mirá, siento en mi corazón como cualquier persona que nacimos en el interior del país y que debimos irnos a la gran ciudad de Buenos Aires con nuestra valija de sueños de que mi regreso a Corrientes fue un nuevo abrazo para mí y me siento súper realizada. De ahora en más, chamamé para el país y el mundo. Para todo el mundo. En Buenos Aires presentaciones, seguro ya tenés que tener. Sí, desde Buenos Aires me están hablando mucho, así que yo creo que cuando vuelva a Buenos Aires va a ser un gran estallido, te cuento que el disco está en proceso, se va a trabajar con artistas locales y con artistas también que residen en Buenos Aires, así que yo creo que va a ser un disco prometedor con folclore más tradicional y más contemporáneo también, así que venimos bien con eso. Un hermoso abrazo inclusivo entonces también, ahí tenés tu público que te está reclamando. Vaya a cantar. Listo, besos y gracias, muchas gracias.